Dó Decirte que eres fuerte Te dejé tejiendo el eje Donde serás consumido por el fuego Corazón de rapa Letras que te atrapan Voy por el tesoro porque tengo el mapa Marco el punto o el destino es la tarima Hacer pedazos a quien sea que se apesina Minas explotan en tu mente a quemar ropa Tropa loca toca líneas como estocada Calata hasta monta porros que consumimos Dimos punto final a tu trayectoria Escoria De mi día estos estallan de Respecó el balón de Fayaní Familia me respalda Ciudad de alcohol con la ciudad del sol Son estos siete números de suerte Quien te siente en la potencia Que la audiencia previa de hace tiempo montará En esto etéptate es que paciencia se agote Intentas que abalgarás y suerte te desboca el trote Son bunches de bunches Ustedes son lunches Estos tres son pro pro Que les den el mejor son Desde la zona del sol Para la del alcohol Doble ese cinco y que Dime es como un stop Pa' tumbar tu cinco Y aplastar su fe Ese en chile y mac compact Mejor vuelva a ser pa' su compact Compacto con el diablo pa' que su compact se rompa No sé comprar Con práctica es suficiente Para tener estos flows igual que mi ciudad Tiene Estoy bien contento, intento sobrevolar Si doy cátedra, bronca tendrás en la ciudad solar Chilling high y lucky strike Le traigo fire Sangre y style Que con el mic soy Michael Myers Yo, donde quieres dos estallan Respeto pa' donde fallan Mi familia me respalda Ciudad de alcohol con la ciudad del sol Yo, donde quieres dos estallan Respeto pa' donde fallan Mi familia me respalda Ciudad de alcohol con la ciudad del sol No 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 ¡Gracias!